Bueno y vamos ahora con el candidato presidencial del partido reformista social cristiano Federico Antum Valle quien declaró que esa organización está de pie y trabajando a pesar de la propaganda política que según dijo existe en su contra. En ese sentido Antum Valle aseguró que no lo van a intimidar para que abandone su responsabilidad y compromiso que posee con el partido colorado y llamó a sus seguidores a ser pacientes. Y a lo que se impacientan quiero decirle que la impaciencia va de mano de la necedad y en el partido reformista los necios no quieren espacio. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante el acto de proclamación de la candidatura de Ramón Suero para alcalde del distrito municipal de Atillo en San Cristóbal.